Música 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 Buenos días jefe, llegamos un poquito tarde porque está el traficar de la esquina, jefe Si, está bien, hay que trabajar hoy Si, si, como está acá Buenas tardes, vamos a hacer lo que Hay que acomodar las llantas, el carro de llantas bien y hay que echarle ganas Nomás, solo tengan cuidado porque esta mañana andaban dos víboras de cascabel Son monedasas? Si, lo estás cayendo, famoso, que son de cascabel Bueno, que me cuento, que me cuento, que me cuento, ¿eh? Bueno, que me cuento, que me cuento, ¿eh? Bueno, que me cuento, que me cuento, ¿eh? Bueno, que me cuento, ¿eh? Bueno, que me cuento, ¿eh? Oye, Borrito, dejando rato, echando el telón Chicaos, ¿quiénes? Somos hombres, bien, no mames No me cuento, no me cuento No me cuento, no me cuento Má, Miguel, vas a cagando, wey Todavía sería atrás de las llantas Han viró las víboras Parece pincha peste y no le vuelvo a sacar ¡Claro! ¡Ay! ¡Ay! Miguel, Miguel, Miguel! ¡Cuelgame, güey! ¿Qué pasó? Corre, güey, me lo culo, güey ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Me quise en la patrona, güey! ¡Patrona, patrona! ¿Qué pasó? Agarro le pico algo en el culo ¿Has de haber sido tú? No ¿Es en serio? ¿En serio? Déjame hablarlo, doctor ¡Chinado! Bueno Bueno, doctor Tenemos una emergencia Agarro le pico una víbora ¿Qué hacemos? Hay que cortar sobre la herida ¿Cortar? Y hay que chuparle ¿Chupar? Nada más asegúrese de que no tenga úlcera Porque si no también se muere No aguanto, me alarme, me alarme Entonces, patrón, ¿a qué le dijo el doctor? Dijo el doctor que tenemos que cortar Que tenemos que chupar Y que si tienes úlceras que no puedes Porque te mueres también Y yo no puedo porque sí te enúlceras Ah, entonces yo le chupo No, ni madre, mejor me muero